Salmo 138 Amén, se leo rando el Padre, Hijo y Espíritu Santo Te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses Te cantaré salmos, venimos en palabra de oración Gracias por este privilegio que nos permitió estar en este lugar Porque nos dio al pan, ayúdenle, guarda Señor, permítame, déle un día Gracias por este privilegio que nos permitió Ayúdenme, guarda Así dejo a las niñas que van a cantar Dios le bendiga hermanos Dios le bendiga más Le doy gracias a Dios por darme este privilegio Y quiero que abran sus Biblias en Salmos 1 Lo leemos donando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en caminos de pecadores Ni ansias desconocedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como un árbol plantado junto a cordiente de agua Que da fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará No así los malos que son como el tamo que ardebata el viento Por tanto no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos Más la senda de los malos perecerá Amén El poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que viene, que viene, que viene, que viene a mí Este es el pueblo de Dios Él abas con poder Este es el pueblo de Dios que andaba con poder. El poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Que me llene, que me llene, que me llene a mí. Sólo Dios hace al hombre feliz. Sólo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Sólo Dios hace al hombre feliz. Sólo Dios hace al hombre feliz. Sólo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Sólo Dios hace al hombre feliz. Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo, qué haría yo? Si no fuera por el Señor. ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo, si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo, si no fuera por el Señor? ¿Qué haría yo, qué haría yo, qué haría yo? Sin santidad nadie verá el Señor. Sin santidad nadie verá el Señor. ¡Cantene! Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré, y con su espíritu me santificaré. Hay vida, hay vida, hay vida, hay vida es Jesús, hay vida, hay vida, hay vida es Jesús. Yo voy a morar, hay vida, hay vida es Jesús, hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo voy a morar, a la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús. Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, no me quiero quedar, quiero irme con Él. Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, quiero irme con Él. Yo no me quiero quedar, el día que Cristo venga, yo no me quiero quedar. El día que Cristo venga, yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, quiero irme con Él. Yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar, yo no me quiero quedar. Amén. 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 Se levanta el sol, hay miedo que uno le hable y me puede oír, Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire quiere vestir, tan cierto como las mañanas se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 corazón te adora, corazón te salve de mí. Santo eres tú, porque santo eres tú. Y porque santo eres tú. Señor, quiero levantar en ti, Señor. Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar, presencia, descender tu poder. A los que estamos allí, creo en ti, Jesús. Jesús, enojearás en mí. Creo en ti, Jesús. Enojearás en mí. En mí. Recibe. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Comenza en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dele esa ofrenda de palmas a Dios. Fuerte, fuerte. Así dejamos a nuestro hermano que presida con el servicio. Amén. ¿Cuántos se gozaron con esas alabanzas? Así viene un momento tan especial que es el momento de la ofrenda. Quiero que me acompañen a Malaquía 3.10. Malaquía 3.10. Se lee ahorrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trae todos los diezmos al folí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. 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 Venimos en Palabra de Oración. Venimos en Palabra de Oración. Muchísimas gracias por Dios. Señor, cuárdame, Señor, gracias por este día, gracias por que nos proveíste el alimento, bendice a los niños que pudieron, bendice a los niños que ofrendaron, Señor, tocar el corazón que no pudieron, Señor, para que lo haga otra vez, Señor. Amén. Amén. Así ha venido el tiempo de los especiales y los primeros que van a cantar es hermano Christopher y hermano Brandon. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga más. Amén. Vamos a cantar cuando el faragón dejó de ir al pueblo. Cuando el faragón dejó de ir al pueblo. Hoy me rompió el desierto. Cuando el faragón dejó de ir al pueblo. Hoy me rompió el desierto. Cuando el faragón dejó de ir al pueblo. Cuando el faragón dejó del ciudadano dejó de ir al pueblo. Cuando el faragón dejó de ir al pueblo. De día y de noche, yo voy a correr De día y de noche, yo voy a correr Cuando el fuego dejó ir al pueblo Tu exceso mandó por el desierto Cuando el fuego dejó ir al pueblo Tu exceso mandó por el desierto Yo voy a correr delante de ellos Yo voy a correr delante de ellos De día y de noche, yo voy a correr De día y de noche, yo voy a correr De día y de noche, yo voy a correr De día y de noche, yo voy a correr Hermana Belén, Valentina y Mireia Yo le bendiga hermanos Yo le bendiga más Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con mi voz 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 Y se llama Jesús yo te amo. Jesús yo te amo a ti, porque tú has amado, porque tú has amado, Jesús yo te amo a ti. Amén. Men, hasta que he llegado mi privilegio, así dejo a la hermana o hermano que prosigue con este servicio. Amén. Dios les bendiga niños. Dios les bendiga más. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por el privilegio que nos ha dado de estar aquí para alabar y bendecir su nombre y para escuchar su palabra. Amén. ¿Cuántos han venido dispuestos a escuchar su palabra? Amén, ¿verdad? Pues vamos a buscar en la Biblia, en Éxodo, los que tienen Biblia, busquen Éxodo. Vamos a leer de un hombre que era conforme al corazón de Jehová, un hombre que era humilde, un hombre que hizo muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar de él cuando él estaba jovencito, cuando él estaba joven. Bueno, ¿ya todos tienen Éxodo? Los que no tienen, los que no tienen Biblia, pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor y pongan atención. Quiero que nadie esté distraído, que todos pongan atención, ¿verdad? Porque a eso hemos venido. Gloria a Dios. Bueno, Éxodo 2, 11. Éxodo 2, 11. Vamos a leer. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y los niños dicen? Amén. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces, dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces, Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Cierren sus ojitos, vamos a orar para que sea el Señor dándonos sabiduría, entendimiento para aprender de su palabra. Bendito Dios, le damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, porque usted ha sido bueno y ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Le alabamos, le bendecimos, Señor amado. Le pedimos que sea usted, Señor, dándonos sabiduría y entendimiento. Que cada niño sea hacedor de su palabra, bendito Padre. Oh, Señor amado, le pido que sea usted dándome sabiduría, Padre de la gloria. Le alabo y le bendigo en esta hora. Amén y amén. ¿Y los niños dicen? Vaya. Ahora, todos sentaditos y quiero que pongan atención. Vamos a hablar de, ¿de quién vamos a hablar? De Moisés, ¿verdad? De Moisés cuando estaba jovencito. Entonces, se lo voy a poner aquí como en una pequeña fotito. Aquí ven. Para que vean cuando Moisés estaba joven, ¿verdad? Entonces, para que ustedes se den la idea de que cuando Moisés estaba joven. Cuando Moisés estaba jovencito, sabemos de que Moisés, ¿verdad? Vivió como un príncipe. Él era uno de los príncipes en aquel tiempo, ¿verdad? En el palacio donde vivía con su mamá, que lo había recogido. En aquella canasta donde su mamá, la propia mamá, lo había dejado ir, ¿verdad? Y todo era por un propósito. Pero aquí vemos cómo Moisés, cuando estaba joven, él empezó a ver que su pueblo sufría tanto. Que su pueblo era sacrificado. Que su pueblo era maltratado. ¿Saben que en aquel tiempo los hebreos sufrían mucho? Porque el trabajo que tenían no era fácil. Entonces, cada vez si no hacían bien el trabajo, los soldados lo que hacían eran latigarlos, pegarles, para que hicieran bien el trabajo. Y el trabajo que hacían en aquellos tiempos, los esclavos eran como hacer ladrillos y lo hacían con los pies, o las rocas las hacían para formar como ídolos en aquel tiempo para aquellos hombres del faraón, ¿verdad? Entonces, Moisés se dio cuenta que él tenía su familia hebrea. Entonces, a él le dolía en su corazón ver cómo los maltrataban. ¿Amén, niños? Entonces, cuando salió una vez, dice en la Biblia, que salió y vio de que estaba el soldado pegándole. Estaba uno de los soldados pegándole. Y él, donde vio que le estaban pegando, dice de que se metió y le dijo, ¿por qué lo golpeas? Y entonces lo que hizo fue matarlo. Entonces, aquí vemos cómo Moisés estaba defendiendo a uno de los suyos. Miren, yo les traigo para que vean cómo… Bendito Dios. Alcanzan a ver cómo estaba peleando, ¿verdad? Estaban peleando y Moisés, por defender al hebreo, mató al otro hombre. Entonces, pero ¿qué pasó ahí? Moisés pensó que nadie lo estaba viendo. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Como vio que él, según él, que nadie lo estaba viendo, lo mató y lo fue a enterrar a un lugar para que nadie se diera cuenta lo que él había hecho. Entonces, cuando pasó el tiempo, ¿verdad? Después que mató a ese hombre, Moisés, pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó otro problema. ¿Y qué le dijo él, verdad? Le dijo el egipcio, ¿me vas a matar como mataste al otro egipcio? Entonces, ¿qué pensó ahí Moisés? Alguien me vio, ¿verdad? ¿Por qué pensó que alguien lo había visto? Porque alguien lo había visto. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, hay un ojo que todo lo mira. O sea, que no podemos hacer nada a escondidas porque siempre Dios nos ve lo que nosotros hacemos. Después les voy a hacer preguntas. Ahorita yo les voy a explicar y después van a hacer preguntas ustedes. Entonces, cuando pasó eso, ¿verdad? De que el egipcio le dijo que era descubierto, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué creen que hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? ¿Después que lo mató? Después de esto, ¿qué creen que hizo Moisés? ¡Huyó! Miren, salió corriendo. Se fue del palacio. Moisés salió corriendo después de que se dieron cuenta lo que él había hecho. ¿Pero por qué se fue corriendo? Porque él no quería que nadie se diera cuenta porque él había matado, ¿verdad? Y matar en aquel tiempo a uno de los egipcios era algo bien grave. Entonces, pues, Moisés se fue, ¿verdad? Se fue, se fue huyendo y pensó de que nadie, ¿verdad? Como les decía, nadie lo había visto. Entonces, Moisés Moisés, este, cuando pensó que todo había sido descubierto iban a pasar muchas cosas. Entre ellas, Moisés iba a ser confrontado. Entonces, después de la huida le voy a hablar de tres puntos. Después que Moisés huyó viene y les quiero hablar de tres puntos. Y estos son los puntos que yo les voy a hablar. Primero, Moisés iba a ser confrontado. Mire, Moisés iba a ser confrontado. ¿Por qué? Porque él iba a ser cara a cara con el mero que era el faraón. Y el faraón, ¿qué le iba a decir? Que por qué había hecho eso, ¿verdad? Que por qué había matado. Que por qué había sido descubierta ese asesinato. Que por qué había cometido ese delito. Que por qué había hecho ese crimen. Entonces, para no ser confrontado, Moisés se fue. Moisés huyó, ¿verdad? La segunda es que Moisés iba a hacer juicio. Iba a tener un juicio. Para juicio es que cuando alguien comete un crimen lo iban a llevar a donde el faraón y de Linda, siéntese bien, mami. Y ahí lo iban a enjuiciar. Y en aquel tiempo lo iban a condenar, ¿verdad? Porque si él había cometido un crimen, él había matado, lo más seguro que a él lo iban a condenar, a estar en la cárcel, o lo iban a matar, o lo iban a sacrificar, iban a hacer algo para para este Moisés. Entonces, ¿verdad? Y la tercera dice que iba a haber vergüenza. ¿Por qué? Porque creen niños de que iba a tener vergüenza por lo que había hecho, ¿verdad? Porque él siendo un príncipe iba a ser condenado, enfrentado, iba a pasar una vergüenza que todo mundo se iba a dar cuenta de lo que el príncipe había hecho. Entonces, como vemos de que en estos tres puntos que yo le voy a explicar, vemos que se iba a enfrentar, ¿verdad? Confrontar, enfrentarse él. Vemos niños, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Cuando cometemos algo, como yo le decía, si usted piensa de que nadie lo está viendo, siempre hay alguien que lo ve. ¿Amén, niños? Amén, ¿verdad? Si usted se porta mal, si usted comete alguna cosa, aquí usted no va a cometer un crimen, ¿verdad? Pero sí algo que no le agrada a su papá, entonces lo que usted va a hacer es que no va a querer que se dé cuenta a su papá, su mamá, ¿verdad? Sino que va a esconder eso y conforme el tiempo siempre se da cuenta uno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a enfrentar a su papá, le dice, hijo, ¿por qué hiciste eso? Hijo, ¿por qué cometiste este error? ¿Y usted qué le va a decir? Ah, lo hice, pero yo me arrepiento o lo hice, pero yo ya no lo voy a volver a hacer. Pero a veces nosotros lo que hacemos es huir de las cosas que hacemos porque no queremos ser enfrentados. Y como padre también, ¿verdad? Nosotros no lo vamos a poner en un juicio, ¿verdad? porque son nuestros hijos, porque ningún papá va a poner en juicio a su niño. Pero si vemos ahora, si nos vamos nosotros ahora en las noticias, ustedes han visto de que ahora hacen juicio a los niños si han cometido algo, porque hoy hasta los niños andan matando y los hacen y les dan juicio para ver qué tanto tiempo los van a poner en la cárcel o los condenan de un solo. Entonces, ¿verdad? Que ese es un juicio. Dígame, Mireita. Imagínense, andaba con cuchillo y ¿qué es la mente de ese niño? Matar a alguien, ¿verdad? Y después, después, después cuando ya los van a meter a la cárcel, lo que hacen es arrepentirse. ¿Por qué? Porque tal vez andaba en droga o andaba con algo en la mente que tal vez es una enfermedad. Pero vemos aquí, ¿verdad? A Moisés de que él pensó que nadie lo estaba viendo. Nadie le vio cuando él había matado a ese hombre. Entonces, vemos, ¿verdad? De que siempre hay algo que si nosotros cometemos, ¿verdad? Siempre tenemos que dar parte a nuestros padres por muy grave que sea, ¿verdad? Hay personas que vienen de otros países, niños, y vienen y quizás han robado, han matado y vienen aquí a este país y nadie se da cuenta. Y quizás con el tiempo hay personas que los conocen y les dicen, ah, tú mataste a alguien o tú robaste. Entonces, ahí se ha enfrentado que lo han descubierto y que ha hecho esa persona es seguir huyendo, ¿verdad? Huyen del pecado, huyen de enfrentarse a ser condenados, huyen a que sean enjuiciados y no les gusta, ¿verdad? Entonces, así pasa ahora. Entonces, lo que nosotros queremos y ustedes es como niños, ¿verdad? De este mensaje que el Señor nos ha puesto que Moisés, ¿verdad? Lo que hizo fue huir y si él no hubiera huido, él se tenía que haber enfrentado a muchas cosas, ¿verdad? Y lo hubieran hasta condenado. ¿Y qué pasó con el tiempo, ¿verdad? Cuando ya Moisés pasó muchos años fuera de Egipto, que ya había muerto aquel hombre que lo quería condenar y lo quería matar, él regresó, Moisés, Moisés regresó, ¿verdad? Y regresó con un plan que Dios le había puesto que era sacar a su pueblo que estaba esclavizado. ¿Y cómo estaba esclavizado el pueblo? ¿Cómo dijimos que estaba esclavizado? Que estaba sufriendo mucho, entonces eso era lo que a Moisés no le gustaba, ¿verdad? Bendito Dios, gloria a Dios, porque sabía de que su pueblo, su familia estaba sufriendo duramente y eso es lo que él no quería, ver tanta esclavitud, ver tantos golpes, ver tanto sufrimiento de las familias, porque imagínense de que no era fácil, no era fácil ver de que sus hermanos los estaban maltratando, no era fácil que a los hijos de Dios los estaban acribillando, entonces Dios mandó a Moisés a liberar a su pueblo, ¿verdad? Y como vemos aquí, ¿verdad? Que les digo de que nosotros no nos podemos escapar de ese ojo, por eso niños, si ustedes toman algo que no es de ustedes, tienen que decir, no tienen que serlo, ¿por qué? Primeramente porque es pecado y segundo porque están desobedeciendo a sus padres y tercero porque a Dios no le agrada, ¿verdad? A Dios no le agrada porque sabemos de que son niños que tienen que ser de ejemplo, niños que tienen que ser siempre bendecidos por su papá, bendecidos porque el Señor les ha dado unos padres que les enseñan con el ejemplo, ¿verdad? Porque ustedes vienen a aprender de la palabra de Dios, entonces lo que nosotros les enseñamos es cada ejemplo que se ve aquí de lo que nosotros les decimos es que ustedes aprendan a vivirlo. Vemos como Moisés tomó la decisión de huir por no enfrentarse a que lo enjuiciaran, así pasa por muchas personas que se van y nunca aparecen y cuando aparecen quizás se ha muerto aquella persona que los iba a enjuiciar, los iba a condenar y ya quedaron libres, pero libres del hombre, pero libres de Dios, no, ¿por qué? Porque usted sabe que todo lo que nosotros cometemos aquí, todo lo que nosotros hacemos hay un precio, ¿verdad? Es un pecado y nosotros aquí mismo lo vamos a pagar porque nadie va a cometer un pecado y se va a salir o se va a salvar, aquí mismo nosotros lo vamos a pagar. ¿Cómo lo vamos a pagar? Quizás sufriendo, quizás con algo que usted no quería que le agarrara, pero por la desobediencia de Dios, de Dios, usted lo ha hecho, entonces usted tiene que pagar esa consecuencia, ¿verdad? Y a Moisés, ¿verdad? Usted sabe cuánto tiempo pasó lejos de su familia sin verlo, de ver a sus padres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él huyó, él no enfrentó la realidad, él no quiso enfrentarlo, ¿verdad? Vamos a leer en Salmo 139, Salmo 139, bendito Dios, Salmo 139, 7 dice, escuche bien lo que dice, niños, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú y si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, ahí tú estás. O sea, que Dios está ¿a dónde? ¿a dónde está Dios? en todas partes, ¿verdad? En alrededor, en donde quiera que está, ahí está usted, ahí está Dios, por eso tienen que portarse bien, ser niños obedientes, ser niños de ejemplo, ¿verdad? No andar agarrando lo que no les pertenece, porque eso es pecado también, andar agarrando las cosas que no son de ustedes, no robar, no decir mentiras, no portarse bien, todo eso no le agrada a Dios, díganme. Yo tenía algo en la escuela, pero como una niña me lo leo y ella decía, yo no era, yo no era, pero el maestro, el maestro le tiene grado que yo toco en la universidad. Y lo encontró. ¡Eh! Pero esa niña sabe si era cristiana, pero ustedes como cristianos no tienen que andar tomando nada, díganme, Cristófera. Yo cuando estaba en la escuela, yo fui a traer una computadora para hacer a todos los niños, uno de otra clase entra a mi clase y dijo, agarrar algo tuyo, pero él no agarró algo tuyo, agarró algo mío. ¡Eh! ¿Y él no se lo devolvió? De mi mochila me lo agarró. ¡Santos cielos! No, entonces... ¿Entonces no se lo agarró? Bueno. ¿Alguien se lo agarró? ¿No se dio cuenta quién? Bueno. Entonces, ¿verdad? Nosotros como padres y madres, no queremos que nuestros hijos anden haciendo cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es pecado. Todas las cosas traen las consecuencias, y ya se los he dicho, ¿verdad? De que a Dios no le agrada los niños que no se portan bien. Por eso, ¿verdad? Imagínense, Moisés, ¿cómo era Moisés? Era un hombre humilde, ¿verdad? Y así tiene que ser usted, humildes. Un hombre que siempre fue obediente a la palabra de Dios. Así tiene que ser usted también, ¿verdad? Obediente a la palabra de Dios. Porque todos los que vienen aquí venimos, ¿verdad? A escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínense, este gran hombre fue un gran hombre, Moisés, ¿verdad? Fue un gran hombre que era manso y humilde ante los ojos de Dios. Entonces, imagínense, ¿cómo no se va a agradar a Dios de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que sean humildes, sean tranquilos, que no peleen, que no digan malas palabras, porque decir malas palabras es pecado también. Y que no se lo digan. Que no sean celosos, dice Mireita. Sí, ni que peleen, ¿verdad? Porque si podemos agarrar la humildad de Moisés, ¿verdad? Que fue un hombre humilde, que siempre estuvo, ¿verdad? Obediente a la palabra de Dios. Cada vez que Dios le hablaba a Moisés, Moisés siempre era obediente. Pasó todo aquel proceso que tuvo que pasar, pero siempre le obedecía a Dios. Entonces, como niños, ¿verdad? Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Obedecer a nuestros padres, ¿verdad? No enojarse cuando les mandan a hacer algo. Ser obedientes. No andar huyendo de algo que nosotros o usted ha cometido, ¿verdad? Porque sabemos de que siempre nos damos cuenta de las cosas, ¿verdad? Que sea el Señor siempre ayudándonos cada día, ¿verdad, niños? A seguir adelante. Que sea el Señor dándole fuerza a usted, a sus padres, para que los puedan traer, ¿verdad? A la iglesia. A que seamos niños de bien, ¿verdad, niños? Amén. Bendito Dios. Y que sea el Señor pues cada día ayudándonos cada momento, ¿verdad? Que esa mente, que ese corazón siempre esté dispuesto para alabar y bendecir su nombre. Amén. Hasta aquí pues ha llegado este pequeño mensaje. Después le vamos a hacer preguntas. Porque que sea siempre el Señor ayudándonos. pueden ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias a Dios cada día. Bendito Dios. Vamos a orar todos juntos. Todos juntos. Pónganse de pie. Van a repetir después de mí. Bendito Dios. Le damos gracias en esta hora. Le alabamos. Le bendecimos y le adoramos. Le pedimos Señor que seamos unos niños humildes como el corazón de Moisés. Bendito Dios. Le pedimos que sea usted ayudándonos cada día a seguir adelante. yo le alabo y yo le bendigo. Padre Santo ayúdeme cada día a ser mejor a ser un niño obediente que cada día que pase yo le bendiga y le alabe. Padre de la gloria le pido por mis papás que sea usted dándole fuerza cada día por mi familia por cada hermano por los pastores por cada grupo de líderes que sea usted ayudándoles cada día. Oh Señor Jesús le pedimos en esta hora que sea usted sanando cualquier enfermedad que tengamos en nuestro cuerpo sabemos que usted es Dios sanador que por sus llagas somos sanados gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo y los niños dicen Amén bendito Dios gracias